Noticia Michoacán, pioneros en la información. Hola, muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, a todos los que nos siguen o lo siguen a ustedes en Noticias Michoacán, un saludo, un bonito inicio de semana, y pues, gracias, aquí estamos. Así es ya, tercera semana que vamos a seguir trabajando, a continuar recorriendo los municipios. Fíjate que te comento que la respuesta por parte de la gente ha sido muy buena, a los municipios que ya hemos visitado, la gente ya decidió, y creo, puedo decirte que el próximo 6 de junio, la cuarta transformación va a llegar a Michoacán, la cuarta transformación va a llegar al distrito local Paracho, los municipios que comprenden este, el recibimiento a la gente, las pláticas con la gente, y la cercanía con la gente, se siente que ya decidió. NM Noticias, pioneros en la información.